Miren qué chingona se ve esta presentación. Bueno, muchachos, les habla el sargento Héctor G. Bernal y en el día de hoy los estoy invitando a participar de la magna conferencia Rompiendo Mitos, Medicina Táctica para los Servicios de Emergencia. Esta es una conferencia que está dirigida al público en general, para médicos, médicos, policías, escoltas, bueno, para todas aquellas personas que deseen aprender, voy a presentar en el día de hoy evidencias, casos clínicos y las principales bibliografías. Entonces, así que va a estar muy, muy buena. Recordemos que es a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en vivo por mi canal de YouTube a transmitir en vivo. Entonces, los invito a compartir la información, los invito a que compartan, a que inviten a más personas a que se unan al grupo de Telegram y lógicamente a que se conecten hoy a las 6 de la tarde por mi canal de YouTube CombalmeyTV. Ahí los espero, chamacos. Un abrazo de Colombia para todas las personas de América Latina que sigue mi página y bueno, también para todos mis compatriotas acá en Colombia. Los espero y les pido el favor que me ayuden a compartir y a difundir esta información.